¡Seguimos! Logia. Nos encanta este formato, ¿eh? ¿Por qué tengo esto aquí? No lo sé, pero lo quito. ¿Quiénes vamos a ir al siguiente show de la Logia en Bogotá? ¡Uh! Corleone. Me había dicho... No sé quién me había dicho que igual lo habían cancelado. No entiendo por qué hay tantos rumores de tantos formatos que se están cancelando. Alguien dijo también que por la ventana se iba a cancelar. Ahora que sí, la Logia se va a cancelar, hermano. ¿Por qué lo quieren cancelar todo? Yo cuando estoy hablando de comedia aquí en España, hablo y digo... Joder, en Colombia se están moviendo muchas, muchas cosas interesantes. ¡Uy! Un segundo. Se están moviendo muchas cosas interesantes de comedia. Y ahora los rumores son que se van a cancelar todas, tío. Espero que no. Espero que no. Bien. Lique preventivo. Lique preventivo. Pantalla completa. Y le damos. Joder, perdé. Que lo tenía en velocidad doble. La Logia. Corpus. La Logia. El señor man supremamente inteligente viene desde Ecuador. Ahí hacen... ¿Sí? ¿Me entiendes? Para que salga chimba. El siguiente comediante no es de Colombia. Es de Ecuador. Esto está muy áspero. Un gran comediante. Supremamente inteligente. Muy áspero fuerte. A ver, párate. Ecuadorian Comedian, ¿eh? Hubo un venezolano, puede ser. Iba a decir el primer no colombiano. Pero creo que... Que hubo un venezolano. La gente se está quejando mucho por el valor de la boleta con el show de Fox News en USA. Aquí lo hablamos, pero vimos que eran 50 dólares, ¿no? La entrada. La más barata. Yo eso no lo veo para nada caro y menos en Estados Unidos, ¿eh? Yo voy a manejar tres horas. ¿Para ir a verlos? Bueno. A ver, las distancias también en Estados Unidos son un poco más diferentes que... Al menos que en Europa, ¿eh? El aplauso para el señor Iván Ulchur. Soy de Ecuador, pero al menos no soy de Bolivia, ¿no? Iván Ulchur. Con tilde en la U. No debe ser español ese apellido, ¿no? No. Qué hijo de puta. Qué emoción estar aquí. Qué miedo también. Estoy aquí parado contando chistes mientras cinco encapuchados me miran desde atrás, ¿no? Siento que esto es lo que hacen en el Vaticano. Antes de elegir su presa, ¿no? Me siento como un monaguillo antes de la penetración, ¿no? Un poco preocupado. Bueno, 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 bueno. Confundido con el obispo que le está moviendo raro, ¿no? ¿Es eso Tourette o ya se está pajeando? No sé qué. Porque no sé, porque puede ser, no sé, puede ser. Porque si uno se pone a pensar, cuando uno se pajea, todos quienes nos pajeamos tenemos un poco de Tourette. No, estamos todos aquí. Todo pajero del mundo tiene a Camilo Sánchez adentro, ¿no es cierto? No, pero es con cariño, amigo. Es que yo vine desde Ecuador que me toca defenderme. Es con cariño. Yo amo, soy fan de Camilo Sánchez. Me parece que tiene la cara de un niño y un pedófilo a la vez. Un chiste un poco gratuito, pero vale. El depredador y la víctima juntos. Vine con todo porque me encanta estar en Bogotá, me emociona mucho. En Quito me decía, la gente que vive en Bogotá, en Quito, y luego gente que ha vivido en Quito y en Bogotá me dicen, tranquilo, Bogotá es Quito, pero en grande. Y déjenme decirles, mentira. Nosotros sí tenemos metro. Ahí lo lleva. Usted tiene metro, lo que no tiene es chistes, ¿no? Ese es el clásico, clásico. Eso, de hecho, los cinco lo están escribiendo. ¡Y nosotros sí clasificamos al mundial! Entré con todo, me vale verga. Me pueden, abuchen lo que quieran, nosotros tenemos dólares. ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¿Y saben qué más? Los indígenas están cerca y esos son más cercanos a nosotros. Es loco porque el narco llegó a Ecuador y los indígenas a Colombia, a Bogotá. Es cierto que Ecuador se colombianizó y Colombia se ecuatorianizó con todos los indios de Quito. Verán, para conocerles un poquito más, yo sí quiero hacerles preguntas rápidas. Creo que pensamos mucho en las fronteras, en los países. Todos somos Latinoamérica y se los voy a demostrar. Todos tenemos muchas cosas en común. Rápidamente, por aplausos. ¿Quién aquí nació por cesárea? Por aplausos. Mira, ahí está. Acá, ustedes, qué montón de malparidos. Naciste por cesárea, brother. Sí. Te falta calle. La vagina es barrio. Está gritón y de hecho, de tanto gritar, y un poco me imagino que también de los nervios, como que... Te falta un poco el aire, ¿eh? Un aplauso a quienes nacieron por la vagina de la madre. Ahí está, ahí está. Me encanta. Ahí sí, se siente. Se siente el orgullo patrio por la santa vagina de la madre. Me encanta, hay que mostrarles su orgullo. Siguiente pregunta rápidamente. Entre el coyote y el correcaminos. ¿Quién aquí prefiere al correcaminos? Ella no aplaudió eso. ¡Coyotes! Nació por cesárea, estoy segura. Un aplauso para el coyote. Siempre pasa eso. Siempre pasa... La gente juzga muchísimo el correcaminos. Siempre... Una amiga me decía, a mí me cae pésimo el correcaminos. Me parece que es demasiado cruel con el coyote. Le lanza yunques, lanza pianos. Hace que se caiga por el precipicio. Es como que nos estamos olvidando que el correcaminos está corriendo por su puta vida. El coyote le quiere comer. Y nosotros estamos pensando, bueno, esas no son las formas. Protesta sí, pero no así. Yo sé que el coyote le quiere comer, pero ¿cómo estaba vestido el correcaminos? ¡Uh, duro! ¿Estaba borracho el correcaminos? Y es lo que pasa, si se ponen a pensar, los dibujos animados han hecho que siempre prefiramos al depredador. Siempre preferimos al depredador. Preferimos a Coyote que al correcaminos. Preferimos a Silvestre que al pobre hidrocefálico de Piolín. Se están dando cuenta recién. Del Tourette sí hay conciencia, ¿no? Pero la hidrocefalia... Como si se están dando cuenta. Sí, preferimos a Silvestre. ¿Y por qué preferimos a Silvestre? Porque es un michi. Y eso es michista. Uf, uf, uf. Cierro, cierro la... ¿Te imaginas? Cierro la rutina. ¡Paro! Verán que los indígenas están cerca. Cuidadito. Cuidadito. Han hecho que siempre prefiramos al depredador. Lo único que falta es el dibujo adiñado del cura y el niño. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan al Papa Francisco y al Monaguillo Cuencano. Italiano. Y le ves al Papa Francisco así como... ¿Viejo o violadores? Y al Monaguillo Italiano en un columpio. También con hidrocefalia. Me parece haber visto un viejo violador. Es el dibujo animado que falta. Última pregunta. Entre Batman y Superman. ¿Quién aquí prefiere a Superman? Uf. Un aplauso para Batman. Hola. Hola. Todos ustedes votaron por Batman. Es lo que siempre pasa. ¿Saben por qué? Porque son un montón de hipócritas. Y se los voy a demostrar ahorita mismo. ¿Quién aquí extraña al gobierno de Iván Duque? Ojo. Valiente, valiente, valiente. La man es mi... Es la única que está haciendo... Por si acasito. Sí extraño a los paracros. De vez en cuando... De vez en cuando... Pero ven, si aplauden por Batman y no aplauden por Iván Duque. Hipócritas. Se olvidan de quién es Batman. Batman es un multimillonario que prefiere invertir en armamento que en educación pública. Batman era uribista. Batman hubiera estado en el gabinete de Duque. Estaría ahí diciendo... Presidente. El pobre... Es pobre porque quiere. Aguantando ahí. Aguantando la pausa para el aplauso. Batman es de derecha. Batman es de derecha. ¿Han pensado en el pobre Alfred que tiene como 100 años y sigue trabajando para él? ¿Creen que está afiliado al seguro? No, no le queda de otra. No le queda de otra. Batman es un conservador de derecha. Yo creo que odia al Joker porque cree que es trans. Se pinta el pelo y utiliza demasiado maquillaje, pero tiene pene. Maricón. ¿Quién aquí cree en Dios por aplausos? Oye, pero en este aplausómetro continuo, ¿esto qué es, tío? Yo les voy a contar una cosa. Yo les voy a contar una cosa. Después de la pandemia, la pandemia sí me afectó. Yo era ateo y empecé a creer en Dios porque la pandemia fue intensa. Nos olvidamos de que la pandemia recién se acabó. Recién la Organización Mundial de la Salud recién declaró el fin de la pandemia. Duró tres años y medio. El producto chino de más larga duración. Recién se acabó y yo se quedó. Bueno, bueno. Y volví a creer en Dios. Pero les digo, yo no creo en el Dios del Nuevo Testamento. No creo en ese Dios. Yo creo en el Dios del Antiguo Testamento. El man que es cruel y despiadado. El man que mataba primogénitos y demandaba prepucios. Básicamente es judío, ¿no? Creo que ese es el Dios verdadero. Creo que ese es el Dios que existe. Y tengo dos pruebas para ustedes. La primera prueba de que Dios es cruel y despiadado. Le prometió la misma tierra a como 50 religiones. Y es una tierra de verga. No sé si han visto fotos de Israel-Palestina. Es un desierto árido, sin selva, sin playa, sin venezolanas. Se ha visto claro que las venezolanas no son como el punto de encuentro entre colombianos y ecuatorianos, ¿no? Ahí todo el mundo está de acuerdo. Ha arrancado aplausos una vez más. Y esta vez sin pedirlo. Es Bolivia con mejores ruinas. Eso es lo que es. Y por eso están peleando desde hace siglos. Ese es solo un Dios cruel. Podría ser segunda prueba. Puso el punto G masculino en el culo. Ese chiste en concreto, yo creo que puede ser el chiste más hecho en la historia del stand-up. El hombre tiene el punto G en el culo. O sea, como, lo han hecho ya, vamos. ¡E hizo que sea pecado probarlo! Le dijo a Adán, vente, vente, Adán, para acá, vente, 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 vente para acá. ¿Te gusta? Y Adán estaba súper confundido. Y Adán como, Dios, no digas mi nombre en vano. Pregunté si te gusta. Y Adán, y ya Dios inspiró y ya le agarró del pelo y dijo, dime si te gusta. Y Adán, sí, me gusta, me gusta. Y yo tenía que estar convencido. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Y Dios, ah, interesante. Porque es pecado. Maricón. Muchísimas gracias. Ha estado bien, eh, ha estado bien. No le daría réplica, eh, no le daría réplica. No le daría nada, no le daría nada. Marica, para que vean que la comedia de pasto va re bien. Damas y caballeros. El señor Iván Ulchur, ¿su merced a qué se dedica allá en Quito? Periodismo y comedia. Vive de esas dos vainas, periodismo y comedia. ¿Y qué tipo de periodismo hace? O sea, ¿entrevista a cantantes de reggaetón o pa' dónde va la vuelta? Periodismo, sí, solo cantantes de reggaetón. Ah, bueno, de marica, ¿qué fue lo que pasó con Maluma? No tengo la más puta idea. Es que a pasto no llegan las noticias de Maluma. No, marica, a pasto hasta ahora está llegando a dar y yanqui, güey. No, mentira. Perro, no, sea serio. ¿Qué periodismo hace su merced? Periodismo político. Ay, marica. Oh, ahí, por eso estaba el tío informado ahí, ¿no? Se, se, tenía licencia para los chistes de Iván Duque. Ya, en pasto, en pasto, en Ecuador hay política. Sí, que, que, dígame... Ay, marica, no sé qué, no sé qué preguntarle a este tema. No sé, no sé, alguna pregunta. No, no sé qué preguntarle, perdón. Ya. Si eres de Ecuador, nos gustaría, como colombianos, saber a cómo traes las cobijitas. No sé qué son las cobijitas. Imagino que, bueno, será algo que se dedican a vender los ecuatorianos en Colombia. Pero la cara que se le ha quedado a mi colega, Iván, es la de... A ver qué carajo respondo, ¿eh? Miradle qué carita me de circunstancias. Mantas. Ah, vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Mira, mira, cómo se está pensando, intentando pensar un remate, un buen chiste a contrarreloj, tío. Lo estoy pasando mal por él, mira, mira. Ay, que no se le ocurre nada, ¿eh? Te las intercambio por cocaína, eso no. ¡Eee! ¡Qué bueno! Oiga, me enteré, me enteré, me enteré, este dato, este dato. Ah, no, pues, marica, agármemos un grupo en WhatsApp con los reas. Dos, uno, ¡tempo! Ah, uno ya, eh... ¿O caína cuatro tigres? No sé lo que es eso, tío. Carica, pero ping-pong. Estaba fácil devolverla, a ver, pero tienes que entender ahí que el tío no está como tú y yo, sentados tranquilamente en su casa viendo un vídeo. Tío, hacerlo ahí en el momento y que el público te responda y que los propios comediantes te respondan siempre es complicado, ¿sabes? Ahí no... Estás jugando de visitante, entonces hay que reconocerle ese valor extra, ¿sabes? Ah, que vienen con dibujos de tigre las cobijas. Vale, vale, el diseño, ok, 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 ok. No, no entendí lo que dijo, sí. Ya, qué bonito. Miren que me enteré de un dato curioso hablando con Iván Ulchur hace poquito y es que tanto Colombia como Ecuador tiene una atracción natural llamada la nariz del diablo. ¿Cómo es en Ecuador? Es una nariz. Pues me dijeron, ya tenemos un roaster, como la que tiene, así todo. Marica, si usted, siendo el representante de su país, mi perro, ¿qué le dice al mundo, qué le dice a Colombia? Tienen que ir a Ecuador a conocer qué, ¿por qué ir a Ecuador? No, no vayan a Ecuador, aquí están bien, güey. Os den, den descuentos de la cocaína y les recibimos sin problema. Ay, Galápagos. Ah, Galápagos, sí, Galápagos está bien. Vamos a tirar pitillos para las tortuguitas de Galápagos. No, mentira. Eso está muy cruel, está muy cruel. Sí, no, 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 consuman con pitillos. ¿Ustedes cómo están? ¿Alguna pregunta tiene alguien más? Se meten con las personas y todos celebran, pero con las tortugas, ¡ay! Sí, qué gonorreal. Sí, 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 la doble moral. ¿Está listo mi perro? ¿Ya? ¿Vamos? ¿Están? ¿Estamos listos? Vale, vale. Y vi, muy áspero usted, muy áspero. Bueno, yo le pregunto, es que este man hizo roast, pero hay una vaina que estamos instituyendo en la logia. Si un comediante al criterio de la mesa hizo un buen desempeño o algo, puede tener papelitos para hacer una réplica al final del roast, ¿sí? Entonces ustedes deciden, con aplausos, Iván Ulchur merece... ¿Cómo ha hecho él? Con aplausos. ¿Réplica sí o no? Yo creo que si le preguntan al público siempre van a decir que sí, tío, porque la gente siempre quiere contenido. Como por ejemplo Esteban, que está pidiendo otro. Me imagino que está pidiendo otra reacción y todavía queda como casi la mitad de esta. Yo digo que no, porque la totalidad del público no está en entusiasmo. Sí, es que tiene que ser, sí, tiene que ser... Yo no se la daba, lo he dicho antes, ¿eh? No, ya la hijueputa, ovacionado. Mi perro, no, no. Hiciste lo mismo que Ecuador en el mundial. Fuerte el aplauso para el roaster de esta noche, el señor Checho Leguizamón. ¡Gracias! Primero, estuvo difícil, ¿cierto? Un poco, ¿por qué? Sí, lo hizo. Muy buenos chistes. ¿Qué no? Ah, no, estuvo una mierda. ¿Qué nos pasó? Estuvo una mierda. Bueno, vamos con los chistes. Iván Enchur. Iván Enchur. En el camerino le espera lo del Vaticano. Las entradas de Vegeta y los chistes de Don Gediondo. Me emputa. Este está bonito. Me emputa que los ecuatorianos se creen el centro del mundo. No sé si eso es algo... Tipo que se dice en Colombia, tal. Bueno, aquí, no sé. Sí. Este ecuatoriano me hizo apreciar más a los venezolanos. Por el meridiano del Ecuador. Ya, ya, sí, sí, sé que Ecuador está en el centro del mundo, pero... ¿Por qué eso es un roast? ¿Sabes? ¿Por qué eso es un chiste roast? ¿Por qué se lo dicen a él? Me emputa que los ecuatorianos se crean el centro del mundo. Yo sé que el Ecuador está en el centro del mundo y el nombre lo indica, pero... Checho lo dijo por ser ecuatoriano. Bueno, me vaya a disculpar, pero no entiendo... Ese chiste como roast, lo entiendo como una frase ingeniosa. Ecuador está en el centro del mundo. Sí, pero no lo entiendo como un chiste para rostear a alguien. La verdad que no lo entiendo. Que digo que probablemente sea mi culpa, que probablemente sea yo. Que digo que no lo entiendo yo, que no lo entiendo, no lo profeso. Y uno va a ver, aunque si ven, ¿quieren que nos invadan ecuatorianos? No, son muy creídos. Se cayó el dólar y el chiste. Ese está bueno. Nosotros no tenemos metro, pero ustedes no tienen comedia. Ese estaba clarinete. Yo nací por la vagina de la mamá de Iván. ¿Cuál de los cuatro? Dani. Tienen dólares, pero solo les sirve para comprar cobijas cuatro tigres. Este está bonito. Tienen la cabeza de piolín y habla como triví. Es que el pingüino hablando de Batman. Este está bonito. Si tengo que escuchar alguna mierda ecuatoriana, que sea Juan Fernando Velasco. Oye, me sorprende que todavía no haya salido ningún chiste sobre el tema de los aplausos. Que ha estado media rutina pidiendo aplausos. En Quito, tampoco tienen culo. Creerse mejor por ser ecuatoriano es como ser gomelo en el bienestar familiar. Admiro que no se le siente el acento pastuso. Ecuador es tan paila que Ulchur es el mejor ecuatoriano. Bueno. Parece... Le han rosteado al país, pero le han echado un piropo a él. Que alguien quiere tener a Sánchez adentro. Ulchur no nació por cesárea. Nació por accidente. Creerse mejor por ser de Ecuador es como creerse ingeniero por estudiar en el SENA. Chiste académico, sí. En vez de estudiar a Colombia para hacer chistes, debería estar estudiando para mejorar las comidas. Tío, pero tan frecuente es que un ecuatoriano esté vendiendo cobijas, tío. O para que sea... Creerse mejor por ser ecuatoriano es como tener tarjeta tu llave personalizada. Pero te dije, todos los pajeros y tu mamá me han tenido adentro. Si yo fuera un niño, prefiero que me lleven al Vaticano y no a ver una comedia de Iván Ulchur. Yo creía en Dios hasta que Dios me hizo escuchar esta mierda de rutina. Puso el punto G en el culo y el meridiano en ecuatoriano. Ese, por ejemplo, me parece mucho más bueno que el anterior, tío. Ya, gracias. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para el gran trabajo del señor Iván Ulchur. Ha estado bien, ¿eh? Tanto han estado equilibraditos, digamos, estándar. Tanto rutina como robust. Tanto el señor Iván Ulchur. 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 Gracias por ver el video.